Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Soy Joseph Ultimate y estamos aquí de un nuevo video para este canal Nuevo video de reacción Puedo entrar al canal de DaddyFox O FD como se llama ahora Que igual iba a reaccionar a las siguientes partes de Goku no giro O Maiji no caer no como sea Que hace rato, que hace meses que lo dejé No sé, empezaba a volver a reaccionar a algunas partes de eso Pero me conté un título que me llamó poderosamente la atención Este que dice acá La novia rentada No sé qué, la renta Una casa o un alquide Que carajo, no entiendo Yo no he visto este anime, no tengo ni idea Pero ahora vamos a ver algo distinto A ver cómo se ha me reaccionado otra cosa Que no conozco, no conozco nada No he visto No tengo ni idea de qué se trata Así que vamos a ver Bueno, era parte 10, era el más nuevo que subió Y bueno, me llamó la atención también a mi historia No sé, pero... Y bueno, veamos a ver qué se Y bueno, después reaccionaré a la parte 1 y a la parte 2 ¿No? Así en orden, ¿no? Pero bueno, me gustaría que sea desordenado Así que bueno Dura 13 minutos, así que esto va a estar largo Así que vamos a ver el video Y a ver qué Cargándose Quiero preguntarte algo ¿Qué cosa? ¿De verdad quieres estar conmigo? Ah, ok Fue mala idea empezar así Quiero estar contigo Quiero formalizar contigo Y algún día Quiero casarme contigo Después de declararme Pensé que la chorizo me iba a afunar en ese momento Pero no Al contrario Pasó Lo que nunca creí que iba a pasar ¿Qué más? Chizuru Ya no era mi novia de renta Ahora era mi novia de verdad ¿Qué más? No era mi novia de verdad Me iba a hacer al final sin meterle nada Gracias Gracias ¿Qué es esto? ¡Tatacay! ¡Tatacay chiquito! ¡Aaah! ¡Hola choricito mi amor! ¿Vamos al cine esta tarde o qué onda? ¿Qué? ¿Que ya tiene compromiso con una amiga? ¡Chale! ¡Me voy a quedar solo otra vez! ¡Bueno! Igual tengo a Manuelita para la noche de soledad ¡Qué raro! No me dijo que iba a estar ocupada hoy ¿Quién será esa disque amiga? ¡Ja ja ja! ¡Se la creyó! Me iré de jerga esta noche Línea equivocada Era juerga No jerga ¡Chale! ¡Chale! ¡No me ha caído el depósito de la beca! ¡Creo que voy a comer maruchan otra vez! ¡Jale pobre! ¡Corre rápido! ¡Pero si es mi choricito! ¿Qué está haciendo? ¡Qué conciencia! ¡Esperen, esperen! ¿Quién es ese tipo y por qué está con él? ¿No se supone que iba a estar con una amiga? ¿Qué está pasando Dr. García? ¡Te ves tan raro y hermosa como el sol que brilla cada mañana! ¡Ay! ¡Ni tanto! Todavía traigo las lagañas de la mañana ¡Pero muchas gracias por el cumplido! ¡Tal vez esté en una cita! ¡Aunque se supone que hoy es su día de descanso! ¡Y además de eso estaría con su amiga! ¡Cosa que es mentira! ¡Porque está con ese tipo! ¡Esperen! ¿No será acaso que mi amada Chizuru ¡Me está poniendo el cuerno?! ¿Qué fue eso? Es el lugar que te prometí que te llevaría cuando nos viéramos ¡Ajá! No entiendo, ¿a qué lugar se supone que la llevaría sola? ¡Esto es muy sospechoso! ¿Trajiste los globos? ¡Obviamente! ¿Qué me crees, un novato? ¿De qué globos están hablando? ¡Ay, me viene un déjà vu! ¡Y mírenla ahí nomás! ¡Tocando cositas esponjositas que no es mi pancita! Seguramente está pensando algo como... ¡El tonto de Kazuya de seguro se quedó jugando en su PC Gamer! ¡Pobre ingenuo! ¡Ajá! ¡Sí te quería agarrar, puerca! ¡Viniste al cine con ese tipo y conmigo no quisiste venir! ¡Oye! ¿Y si vemos la película de Spider-Man? ¡La verdad soy bien fan de Marvel! ¡Ay, claro! ¡I like you! ¡Para lo que tú quieras ver, nena! ¡Yo pago las entradas y tú compras las palomitas! ¡Ahí sí! ¡Tú pagas las palomitas! ¡Ahí sí! ¡Ja! ¡Pinche bato labioso! ¡Se supone que esa peli es la que vería yo con la choricito! ¡Si hubiera sido yo el que le dijera eso, seguramente me hubiera dicho! ¡Pinche morro tacaño! ¡Ahora me compras todo! ¡No lo puedo creer! ¡Debe haber una razón para esto! ¡Estuvo bueno filmar la peli! ¡Sobretudo cuando aparecen los tres Spider-Man peleando juntos! ¡Es verdad! ¿Quién imaginaría que los tres Spider-Man eran el mismo Tom Holland de otros universos? ¡Ay! ¡Por Dios, no! ¡Ya me spoilearon a la verga! ¡Espero sea mentira! ¡Ahora me gustaría darte este regalo de Navidad adelantado para que siempre me recuerdes! ¡Ay no! ¡Mi corazoncito! ¡Muchas gracias! ¡Y también te tengo otro regalo! ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¡Ven, vamos! ¡Te lo daré en otro lugar más privado! ¡Me siento un poco mal por esto! ¡Tranquila! ¡Conmigo te relajarás! ¡Entonces vayamos que ya estoy muy ansiosa! ¡Yo también estoy ansioso de veras! ¡Ja, ja, ja! ¡Como la canción, eh! ¡No puede ser! ¡La chorizo me está engañando con otro! ¡No digas! ¡Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida! ¡Bueno, ya! ¡Tranquilo, no llores! ¡Eres un macho o tienes que aceptar la derrota! ¡Así que adelante, perro! ¡Arriba esa cara! ¡Mujeres en este mundo y muchas, pero... ¡Escúchame bien, baboso! ¡El peor error que cometí es haber aceptado andar contigo! ¡Pero ninguna como mi choricito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fachero! ¡Me veo! ¡Sí, sí! ¡Es el amante! ¡Puta madre! ¡Es hermoso! ¡Haré como que no estoy aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, bueno! ¡Ya les dije que no quiero cambiarme, Movistar! ¡Ay, perdón! ¡Eres tú! ¿Qué onda, Makoto? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Makoto? ¿Con quién está hablando? ¿Con el vato de Skull Days? ¡Sí, ando un poquito ocupado! ¡Pero más noche que termine esto te contaré cómo estuvo todo! ¡Ya sé que Skull Days! ¿Eh? ¡Esta noche no se la perdono! ¡Será rico y suculento! ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¡Nah, no pasa nada! ¡El tipo con el que anda es un pobre diablo! No vale la pena. Seguro me elegiré a mí. ¡Este hijo de puta ni siquiera me conoce y está hablando mal de mí! Nos vemos más tarde ya que termine de cambiarle el aceite al motor. ¡No! ¡No lo permitiré! ¡No dejaré que este tipo me robe a mi choricito! ¡Voy a pelear por ella, cueste lo que me cueste! ¡El único que puede amar con locura a Chizuru Mizuhara! ¡Soy yo! ¡Es hora de ponerse modo serio! ¡Mira, mi dedo está bien grandote y no sé qué más decir en esta línea! ¡Ahí está ese perro, quitándome el amor de mi vida! ¡Pinche galán de Televisa que ni se le ocurra hacer un movimiento! ¿Estás lista? ¿Eh? ¡No! ¡Choriza! ¡No lo hagas! ¡Ay! ¡No, vete, pibe muy pelotudo! ¡Qué pajero! ¡Kazuya! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Viéndote con estos ojos de pajero como mi corazón es presionado de mil maneras! ¡La música! ¡No, no es lo que crees! ¡Lo que pasa es que solo... ¡Uy, disculpa! ¡Deja buscar un optometrista para que me revise los ojos! ¡Porque entonces estoy bien pinche ciego! ¡Mira, en primera no me grites, pendejo! ¡Y en segunda no te pongas de dramático porque no es para tanto! ¡¿Cómo no me voy a emperrar?! ¡Si veo que estás engañándome con un tipo sacado de una revista de TV Notas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡En primera no te estoy engañando! ¡Y en segunda sí necesitas revisarte los ojos, eh! ¡Mira nomás! ¡Hasta se te fueron de lado! ¡Ay! ¡Todavía te burlas! ¿Por qué, choricito? ¿Por qué me hiciste esto? ¡Está bien, Kazuya! ¡Necesito que me pongas atención a lo que te voy a decir! ¡Ya no quiero saberlo! ¡Si él te hace más feliz que yo y tiene una tula del doble del tamaño que yo! ¡Entonces te dejaré ser feliz! ¡Pero solo quiero que me enfrentes y me digas la verdad por una vez! ¡Está bien, me descubriste, te engañé! ¿Quién es este tipo? ¿Es alguno de los tantos simps que te rentan en tu trabajo? ¿Qué? ¡No, no, nada de eso! ¡Él es mi novio, Kazuya, del que te conté hace tiempo! ¡Exnovio, porque ahora el que va a cortar esta relación seré yo! ¡Discúlpame, el culpable de toda esta confusión soy yo! ¡Espera, no le tienes que decir nada! ¡Yo se lo puedo explicar después! ¿Explicarme? Me llamo Benito Camelo y soy el primo de tu novia, o sea, Chizuru ¿Qué? ¿El primo? Sí, él es mi primo gay Pero hace rato los vi muy juntos en el cine Y estabas hablando con un tal Makoto diciendo cosas de la Chorizo Y diciendo que era un pobre pendejo ¡Ay no! Yo estaba hablando con un amigo viboreando de mi ex Que anda con otro y no me puede olvidar Y que seguro esta noche iba a volver a hablarme ¡Pero también te escuché cuando dijiste que le querías cambiar el aceite al motor de la Chizuru! ¡No! Yo dije que le iba a cambiar el aceite a mi carro, trabajo de mecánico ¿Y del regalo suculeto que le querías dar en un sitio privado? ¡Ay era un manichuru gratis con un botón en un spa privado para Chizuru y para mi! Así bien elegante y todo pagado ¿Y lo de intentar besarla ahorita que estabas con ella? ¡Ay asco! Es mi prima pero no soy del norte Solo me acerqué a quitarle una lagaña que traía pegada en el ojo ¡Rayos! Creo que ahora sí quedé Ahora entiendes por qué no te dije nada, Kazuya Si te decía que iba a salir con mi prima que vino de visita Sabía que pensarías cosas raras en tu cabeza y te ibas a poner de tóxico ¿Y pasó? ¿Tóxico? ¿Celoso? Bueno, ya es hora de irme Tengo que ir a la casa de un amigo a esperar la llamada de mi ex Y para que sepas niño, si llegas a terminar con Chizuru Mándame un whatsapp y platicamos, chico bonito ¡Ey! ¡Húscale, húscale! Estos huevos ya están cocidos Búscate otros a cual empollar, primito ¡Ay, mi cora! ¡Ay, ay! ¡Ya no entiendo nada! ¡Ay, me sentaré aquí! ¡Tráiganme una coca! ¡Nos vemos, prima! No puedo creer que pensaras que te estaba engañando con otro Perdóname, otra vez la cagué Pero pudiste haberme dicho la verdad, no tenías por qué mentirme Es cierto, tienes razón, debí haberte lo dicho Sé que soy un pendejo a veces, pero si no te quisiera de verdad, no te hubiera seguido todo el día ¿Me estuviste espiando todo este tiempo, acosador? Te encontré de casualidad, no me funes, por favor La verdad es que me dolió mucho pensar que después de aceptar ser mi novia Tal vez no fuera lo que esperabas Y aunque eso hubiera sido así, estoy seguro que mi corazón te hubiera seguido queriendo A pesar de eso, siempre late cada que te ve, cada segundo, cada minuto Y pienso que me puede dar un ataque cardia de tanto estar pensando en ti Y si llegaste a mi vida por una razón, esa razón es porque te amo, te amo Chizuru Bueno, bueno ya, no te pongas de emo de nuevo, ni vayas a ponerte a llorar otra vez Es inevitable, lo lloro dramático, lo tengo de nacimiento Toma esto ¿Qué es esto, Chizuru? T-te compré los audífonos que tanto querías para que puedas jugar en tu PC Gamer con tus amigos Y ya no uses esos que compraste a 10 pesos en el tianguis ¿Por qué, Chorizo? No tenías por qué hacerlo Cállate y no digas nada Si lo hice fue porque quise, siempre has estado para mí Me has dado muchas cosas todo este tiempo Claro, aparte de tu dinero cuando me rentabas, obviamente Pero ahora quiero darte yo algo como muestra de mi amor Porque además, no eres el único que ama a alguien Yo también ¿Tú también? Yo también ¡Te amo, Kazuya! Te dije que no te pusieras a llorar, güey, estamos en la vía pública ¡Perdóname! Es la primera vez que alguien me dice que me ama Eres la primera chica que me lo dice directamente Por eso es algo especial Che morra culera, ya lo hizo llorar Entonces, ¿estamos bien? Ok Sí, estamos bien ¿Y si vamos a cochar a mi casa como reconciliación? Nunca se te va a quitar lo guarro caliente, ¿verdad? ¿Ah? Ya sacó el pito este Seguro que quieres que me viste así Es un poco vergonzoso ¡Ja! ¡Vergüenza de robar! ¡Mira nada más! Tereotipo colegial ¡Uf! ¡Kazuya, Dios mío! Sí que te inspiraste ¡Ah, ya! Gracias, gracias Espera ¿Esta cosa está rota? ¡Oh, oh! ¡No puede ser! ¡Te pasaste de lanza! ¡Ya valíme! ¡Santa cachucha! Con razón me lo regalaron en el seguro ¿Qué se rompió? No voy a decirlo, ¿eh? Y así pasaron unos meses y las cosas no han cambiado mucho Ruka sigue sin poder superarme y esperando una oportunidad conmigo No importa que me cortaras y me hayas dejado Seguiré luchando por ti hasta el final del manga porque no tengo dignidad como mujer ¡Serás mío, paja Kazuya, mi amor! ¡Ah! ¡Baja! La waifu sumi sigue igual de timidita y tierna Aunque cuidado con las calladas suelen ser las más peligrosas ¿Y si tengo una cita rentada con Kazuya? ¿Los secuestro les saco los riñones y me compro un iPhone con ese dinero? ¡Adiós, waifu sumi! No se ve muy legal, tío ¿No piensas eso? ¡No piensas eso! ¡Era broma! ¿Me quieres sacar los riñones? ¡Qué miedo! Y bueno, mi abuela sigue igual de mamona que siempre Recuerda comprarle una crema para las patas a Kazuya porque cada que voy a su casa le apestan No se preocupe, doña, yo me encargo de ese morro apestoso ¿Y cómo olvidar a esa morra que me hizo daño? Y me rompió el corazón, mi ex ¿Cuántas ex tienes? ¡Chiste a tu madre por última vez, mami-chan! ¡Cuántos hijos! Y yo, Kazuya para Kazuya, tengo una cita con una personita a la que más adoro, quiero y amo en esta vida ¡Hola, mi amor! Chizuru Mizuhara, alias mi choricito ¡Jajaja! ¡Qué lindo nombre! ¡Ay, qué señor! ¡Fin! ¡Ah, ok! ¡Ah, bueno! No tiene ni idea que he visto ¡Jajaja! ¡A ver! Quizá de las primas partes como no lo entiendan ¿No? ¡Pero sí me hizo reír aunque no entendí nada! ¡Jajaja! ¡Ok! ¡Jajaja! ¡Ay! Por lo que ando medio gripado estos días, eh! ¡Ehm! ¡Ok! Bueno, gente, esto ha sido la nación de hoy Espero que por lo menos te haya entretenido un poco Así que ha sido dame la me gusta Poder compartir el video ¡Suscríbete! Compartir el video que eso ayuda mucho a que el canal siga creciendo Y bueno, si querés más videos Si querés más videos de reacciones Podés suscríbete a este canal Y bueno, yo voy a dejar el video original de Defox abajo en la descripción Y bueno, yo me despido hasta acá Esto es todo Soy yo, salud y me Nos vemos Bye, ciao, adiós Bye, bye, bye ¡Suscríbete!